Disfrutamos de un Mundial Sub-20, donde una nueva estrella comenzó a brillar. También tuvimos una fuerte caída de nuestra locomotora en el Tour de Francia. Vivimos plenamente un Mundial femenino y nos emocionamos con la Vuelta a España. Todo esto, junto a los mejores resúmenes y mejores reportajes, lo viviste aquí. ¡Vamos a los surdos! Ahora podrás seguir disfrutando de los Juegos Panamericanos, del Mundial Sub-17 y las eliminatorias sudamericanas. Porque Deporte Total lo tiene todo.